¡MÚSICA! ¡Más tiros pegados, que nadie! ¡El centro, Xisco! ¡Goooooo! ¡Gooooooool! ¡El Alcorcón de Xisco tras el centro magnífico de Laure! ¡MÚSICA! Mira el recorte de Dani Ojeda, más de Dani Ojeda, gana la línea de fondo, la pone atrás para Marguárez, ¡taconazo, Xisco! ¡Ahora sí! ¡Gooooool! 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 Palón a la izquierda, para Dani Ojeda, dentro del área, ¡el cuero, el disparo y el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool del Alcorcón en la primera aproximación peligrosa del equipo alfarero! ¡Madre mía, cómo la empalmó Bofraile! ¡Gooooool! No quiere sorpresas el Sporting, que se ha puesto por delante y ha podido poner el 0-2 y el 0-3 también. ¡Samuel, que le pega! ¡Gooooool! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gooooool del Alcorcón! ¡Gol de Samuel Sosa! Hablábamos de sorpresa, pues ahí está sorprendiendo Samuel Sosa. Ahora la recuperación que es buena a Marwain que le pega... ¡Gooooool! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Le llegó la hora a Marwain para abrir el marcador para estrenarse como goalador en la Liga de Smart Bank esta temporada! Tiene por arriba para Laure, la carrera de Laure, que viene a bajar ese balón para el interior del área, el disparo que probaba la segunda opción, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué trañazo! De Barbero, el ex de Osasura, que marca un golazo para quitarse el sombrero en el 74 y avanzar al cuadro al panero. ¡Pilota que se pasea en la frontal! ¡Gol! ¡Gol! De Kerechi en Guacali para la agrupación deportiva Alcorcone. Se perfila en Guacali. También arriba. Le pega a Kerechi. ¡Ho, ho, ho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Apo de Guacali! ¡Apo de Guacali! Se la lleva Laure para el balón, buscando. Ahí se la puede quedar Sisko a la media vuelta. Le pega Sisko Zurdazo. ¡Ho, ho, ho! ¡Gol! 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 De Sisko que mira al cielo para dedicárselo a su padre. Y vaya gol que le ha dedicado. ¡Vaya zapataza! A media vuelta de Sisko. Un veterano curtido en mil batallas. Control y dispara de a media vuelta. Donde muermen las arañas. Colocó la pelota. ¡Gol! 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 ¡Gol!